hola a todos y bienvenidos al let's play the Hearthstone the black rock mountain en el capítulo anterior derrotamos al tercer jefe de la mazmorra de blackwing lair en este capítulo nos enfrentaremos a aparentemente el jefe final de la expansión esta nefarian pero veamos qué sucederá la verdad no tengo idea entonces lucharemos contra ok al parecer tendremos la ayuda de él del hombre de fuego si es que dice a Ragnaros desea que tú osea Ragnaros nos va a apoyar para derrotar a Lord Victor Nefarius vaya si se dan cuenta aquí en la cabeza parece el ojo del señor de los anillos si no no es muy parecido pero tiene la pinta fue lo primero que pensé y con el poder de uno no me gusta nada lo que a simple vista se ve ay no mames permite que el juego gane no mames ah no permite que el juego empiece ya me había espantado me había espantado entonces permite que el juego empiece no entiendo bien pero hay que luchar usaremos al guerrero y esto se va a poner muy interesante y muy oye me voy a quedar callado a ver qué pasa ¿verdad? 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 no ¿verdad? ¿verdad? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Qué genial me dio esta carta! ¡Ay, lo adoro! ¡4-5! ¡Miren! Lo malo es que no tiene charge Pero en fin Si le pego Me tiene que pegar el primero Todo de modo ¡Ay, lo malo es que no tiene charge! 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 ¡Oh, oh, oh! ¡Está genial! ¡Está genial esta carta! ¡Ja, ja, ja! ¡No te tolerará! ¡Está genial este duelo! ¡Pero la verdad no sé qué hacer! ¡A 6 de daño! ¡Ay! ¿Qué hago? ¿A quién le pego? ¡Mmm! Si me transformo Son 5 No me alcanza Con este pego 2 ¡Ah, 6! ¡Sí! ¡Me va a salir! Ok, se está poniendo muy bueno Ese duelo ¡Ay! ¡No! ¡Ah! ¡Claro! Tiene un dragón ¡Ah, no tú! ¡Ocupo ayuda! ¡Ocupo ayuda! ¡Oh, oh! ¡Has 8 de daño! ¡No! Este güey es genial Este güey Es genial Mis respetos Me está gustando este duelo ¡Ah! Ay, no te mames ¡Ah! ¡Ah! ¡Órale! ¡Ja, ja, ja! Esto me está agradando No, no Es un Ni respetos, eh Ni se dan Ok Uy, pobrecito Este lo voy a dejar No vaya a ser ¡Ay! ¡Me pegó! ¡Maldito combo que tiene este güey! ¡Claro! Ay, que no iba a decir Aún así Aún así me va a ganar Pues bueno Yo sé que me va a aguantar Ay, que hago No Tengo que hacer daño Bueno, invoca este primer Anteque Señor Libre Hago esto Que me quite lo menos posible Le destruyo la carta Y este se va Me queda 15 de vida Otro Otro Tengo un winfury Genial Ah, ya es oportunidad De... Eh, la voy a atacar ya Ya estuvo bueno Ay, cada vez Me está haciendo daño Ah, no Ataco un minion Ok La verdad No me esperaba eso Pobrecito La verdad Me está dando Lástima Sinceramente Lo voy a dejar Para hacerle daño A un minion Así que Lo voy a De dejarlo Prepararlo Para el momento De acuerdo Queda mucha partida A este juego Ah, me destruyo Dos Haz 8 de daño A un enemigo A un enemigo Alectoriamente Ok Lo voy a dejar Dejar así Permíteme un momento Muy bien Muy bien Ya volví Paré Un poco El video Porque Uy Es una pelea Demasiado larga Y afortunadamente Este tipo De los No tiene Tiempo 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 De espera Cuando Luchas En niña Si hay un tiempo Una mechita Que va Que se va extinguiendo Con el fuego Hasta que explote Pero pues Como estamos jugando Contra Contra la máquina Por eso No nos Presionan con el tiempo Vamos a continuar Si miran Que Si notan Que el escenario Ha cambiado Un poquito Por ejemplo Aquí ya no hay lava Aquí aparecen Otras armas Es porque Estuve jugando Con el escenario Antes de que Empezara la grabación Pero en fin Continuemos Y Siento que va a ser Un gran Final Y va Siento que va a ser Un gran final Y nos va a dejar En suspenso Es mi presentimiento Bueno Veamos Lo que sigue Lo que sigue Pues Ok Nada mal Estuvo bueno Ese golpe Creo que ya Lo pude ver Ganado 86 14 No Todavía no No falta Creo que si le pego Directo todo Le gano Si Le voy a ganar Fácil Invocamos a este Le pegamos 6 Yolo Otro 6 Lo voy a usar Y Toma Se escuchó Muy Schwarzenegger I will be back Muy bien A ver Cómo se va a poner Esto No sé Tengo un presentimiento Le voy a continuar Tenemos un par de cartas Que se llama Firewall Destroyer Que cuando se invoca O puede ganar De 1 a 4 de ataque Con haberlo at 1 Entonces puede aumentar Su ataque Aleatoriamente Cuando lo invocas Pues Muy bueno Recuerden que es una carta De tipo Eh Chamán Si Creo que es chamán Bueno Vamos a continuar Y obtenemos Una nueva Una nueva carta Que se llama Chromagus Cuando Tu jaras una carta Coloca una copia En tu mano Me agrada Y desbloqueamos Dos Class Challenge De tipo Warlock Y de tipo Rogue Y al parecer No nos van a dar Más detalles De que Que es lo que pasó Con Con Nefarius Tal vez Vuelva Aquí Al laboratorio Escondido Supuestamente Creemos Que Hemos pasado El juego Porque Derrotamos Al jefe Pero Todavía Falta Una mazmorra Por explorar Pero En fin Eso Lo haremos En otra Ocasión Y En nuestro Próximo Capítulo De Hearthstone La Black Rock Mountain Iremos A Class Challenge Y jugaremos Los modos De juego Los dos Las Eh Perdón Por tragarme Las dos Nuevas clases Que Desbloqueamos Hace unos instantes Yo soy Ratazo21 Gracias Por Acompañarme Suscríbanse Comenten Y yo Los veo Hasta Mi Próximo Vídeo Adiós Adiós Adiós